Hola, buenos días. ¿Cómo están? Hola, Miss. Hola, Miss. Hola. Hola, Miss. Buenos días. Hola. El día de hoy vamos a reforzar el tema de proporcionalidad. Este, un tema importante y que van a ver a lo largo de sus tres años de matemáticas. Entonces, vamos a empezar por lo más básico, que es la razón de proporcionalidad. Y ya de ahí vamos avanzando con problemas de proporcionalidad, gráficas, etc. Entonces, ¿qué es la proporcionalidad? Dos magnitudes son directamente proporcionales cuando al aumentar una, aumenta la otra en la misma proporción. Y son inversamente proporcionales cuando al aumentar una, la otra disminuye también en la misma proporción. Y se utilizan mucho las razones de proporcionalidad. Una razón de proporcionalidad es la comparación entre dos cantidades y se expresa en forma de cociente. Es decir, si tenemos a un número A y a un número B, la razón entre ellos se representa mediante la fracción A entre B. Y esa es la razón de proporcionalidad. Así, por ejemplo, si preguntamos ¿cuál es la razón de proporcionalidad entre el 6 y el 2? Es 3, ya que 6 entre 2 es igual a 3. La razón de proporcionalidad entre 1 y 5 es 0.2 ya que 1 entre 5 es 0.2 ¿Cuál es la razón entre los números 81 y 3? Es 81 tercios que es igual a 27. ¿Cuántas veces es 224 mayor que 16? Utilizamos la razón de proporción que sería 224 entre 16 queda igual a 14. Entonces se dice que 224 es 14 veces mayor que 16. ¿Cuántas veces es 16? ¿Cuántas veces es 16? Vamos a hacer estos ejemplos que dice Escribe las siguientes razones como fracciones simplificadas. Entonces aquí para el primer ejercicio sería... Subir un poquito para que nos quepa. 60 minutos a 15 minutos. ¿Es 60 entre 15? 60 entre 15. Correctamente, pero nos dice como fracciones simplificadas. Si aquí se puede simplificar más, ¿cómo nos quedaría? Cuatro. Cuatro, ajá, da un número entero. Entonces quedaría la razón de proporcionalidad entre 60 y 15 minutos es cuatro. Aquí siete días a dos semanas. Sería siete entre dos. Y esta sí ya no se puede simplificar más, ¿o sí? No. Ya no sé, se quedaría así. Aquí, 10 a 4 metros. Igual. ¿2.5? Podría ser 2.5 o creo que es más representativo, cinco medios. Está más simplificada. Y el último, ¿cómo sería? Sería... 60 entre 25. 25 estudiantes aprobados de 60 estudiantes. Más bien sería 25, ¿no? 25 entre 60. Y se puede simplificar más, ¿no? A quintos. 25 entre 5 daría 5. Y 60 entre 5. 12. Ya no tiene medios, ¿verdad? Sería hasta ahí. Y así quedarían las razones como fracciones simplificadas. ¿Lo anotamos? Este, sí. ¿Lo anotamos? Ok. Bueno, esa es la razón de la proporcionalidad. Este, vamos a verlo más a detalle. Dice, ¿qué relación podemos ver entre el número de plátanos y el número de cajas que se necesitan para guardarlos? Aquí, por ejemplo, observa que cuantos más plátanos tenemos, más cajas necesitamos, ¿verdad? Estas dos magnitudes mantienen una relación proporcionalmente directa. Aquí nos indica, necesitamos una caja para cada tres plátanos, ¿ok? Entonces, aquí en la tabla dice número de cajas hasta 5 y número de plátanos conforme a ese número de cajas. Pues van aumentando y aquí vemos que es de 3, 6, 9, 12 y 15. Dice, es importante saber que el cociente, que es razón o proporción entre dos magnitudes directamente proporcionales, es siempre constante. En nuestro ejemplo, tenemos que la razón es 3, y siempre es la misma. Si ustedes eligen cualquiera de los datos de la tabla, para tres plátanos sería 3 entre 1, siempre da 3. Para dos cajas sería 6 entre 2, da 3. Para nueve plátanos serían 3 cajas, sería 9 entre 3, da 3. Para 12 plátanos serían 4 cajas, y también 12 entre 4, da 3. Y lo mismo para 15 plátanos, ¿no? Da 15 y ahora se necesitan 5 cajas, que es 15 entre 5, igual da 3. Entonces, siempre la proporción es constante. Pero, ¿podemos encontrar distintas parejas de números que tengan entre sí una misma razón? Hay infinitas parejas de números que cumplen esta condición. Por ejemplo, vamos a pensar en distintas parejas de números cuya razón sea 2.5. Pueden ser el 5 y el 2, pueden ser el 10 y el 4, pueden ser el 100 y el 40, incluso el mismo 2.5 y el 1. Y esto se representa de la misma manera, ¿ok? Entonces, todas estas parejas de números son equivalentes, nos dan la misma razón. Y aquí están, ¿cómo se representan? Ya dijimos que como cocientes. Aquí está, 5 medios, 10 cuartos. Bueno, esto está difícil expresarla como fracción, sería más bien 100 entre 40 y 2.5 entre 1. De todas estas formas, da el mismo resultado, 2.5. Todas estas proporciones son equivalentes. Todas estas parejas de números son proporcionales entre sí. Y de aquí es que surge ya la ecuación directa de proporción, que dice que por lo tanto, decimos que los números A y B, C y D, manden. ¿Este es el que va a estar en la plataforma? Este, sí, pero ya ahorita ya no tienen que... Yo se los sub, todavía tienen acceso a la plataforma porque tengo entendido que ya se les está cerrando. Pues yo todavía puedo entrar, pero ya no hay así como actividades. Sí, ya no se les va a subir. Creo que sí les dieron la información, me parece, ¿no? Ya no les vamos a dejar más actividades. Ya con las que hicieron fueron suficientes. Al final fueron casi, bueno, al menos de mi materia fueron alrededor de 30. Pero maestra, ¿esto sí lo anotamos? Este, bueno, yo si todavía tienen acceso, se los subo a la plataforma para que si lo quieren volver a revisar, lo tengan. Pero ya, o sea, ya es por reforzamiento personal. Pero ya como a calificación, ya no. Porque ese tema ya lo vimos, ¿no? Exactamente, estamos haciendo reforzamiento de temas. Entonces, este, ya no es necesario que entreguen ninguna actividad. Ya con las que entregaron es suficiente. Sí, me llevo. Muy bien. ¿Alguien más? Muy bien, entonces, decimos que los números A, B, C y D forman una proporción si la razón entre A y B es la misma que entre C y D. Y esto se escribe así de la siguiente manera. El cociente de A entre B es igual al cociente de C entre D. ¿Ok? Y se lee normalmente cuando estamos hablando de proporcionalidad como A es a B, como C es a D. En esta proporción A y D son los extremos y B y C son los medios. Aquí está. A y D son los extremos y B y C son los medios. En las proporciones se cumple que el producto de los medios es igual que el producto de los extremos. Vamos a quitar esto para que se note más. A por D es igual a B por C. Y esto también lo tendríamos si nada más despejamos del lado izquierdo la B, que está dividiendo y la pasamos multiplicando del lado derecho, igual a D la tenemos del lado derecho y la pasamos multiplicando del lado izquierdo. Entonces, esta condición siempre se cumple en las proporciones. Y ahora sí, ya podemos aplicar esa definición de proporción. Y dice, determina si las siguientes razones son proporcionales. Entonces, aquí tenemos cuatro quintos y ocho décimos. Sería cuatro quintos y acá tendríamos ocho décimos. Esto, ¿cómo se puede simplificar más? El cuatro quintos ya no se puede simplificar más, pero ocho décimos y le podemos sacar medios. Si a ocho le sacamos medios, ocho entre dos da cuatro y diez entre dos da cinco, ¿ok? Entonces, ¿son proporcionales o no? Sí. Sí son, porque nos dio exactamente lo mismo. Cuatro quintos es igual a cuatro quintos. Entonces, sí son proporcionales. Aquí nueve quinceavos y cuatro sextos. Vamos a ver. A sería nueve, B sería quince, C sería cuatro y D sería seis. De este lado, sí se puede simplificar más. Le podemos sacar tercios, ¿cierto? Nueve entre tres. Tres. Y quince entre tres. Cinco. Y del lado derecho le podemos sacar medios. Ajá. ¿Cuatro entre dos? Dos. Seis entre dos. Dos. Tres. Tres. Exacto. Sí, muy bien. Entonces, ¿son proporcionales o no? No. No. Exacto, no. No son proporcionales, ¿ok? No son iguales. Uy. Muy bien. Ay, no tengo eso. Uy, muchachos. Aquí les preguntan, ¿6.44 es proporcional a ocho quintos? Pues, aquí de este lado ya les están dando el resultado del cociente y acá tenemos ocho entre cinco. Uy. Este ya no se puede simplificar más, pero aquí al menos para saber si son proporcionales o no, sí vamos a tener que hacer la fracción a decimales. ¿Cuánto vale ocho quintos en decimales? ¿Sí tienen su calculadora a la mano? Está 1.6. 1.6. 1.6. Ok, entonces, ¿cuál sería la respuesta nuevamente? Que no es proporcional. No es proporcional. Ajá. Bueno, voy a aprovechar que ya dimos tiempo para que entren todos. Vamos a pasar lista. Es primer grado, ¿verdad? Y estamos a nube. Y estamos a nube. ¿Verdad? Bravo Morales. Presente. Camacho Rivera. Castellanos Ángel. Cinta Hernández. Copca Ruiz. Presente. Muy bien. Gallego Zamaya. Presente. García López. González Alfaro. Heredia Mendoza. Presente. Leaños Ramos. Martínez Gómez. Mendoza Valverde. Morales Martínez. ¿Puso en el chat? Presente. Samuel puso en el chat. David Samuel. Muy bien. Morales Martínez. Presente. Quiñones Palacios. Presente. Rodríguez Morales. Salado García. Presente. Muy bien. Soto González. Presente. Tobar Salazar. Luis Enrique y Salazar ya no van en la escuela. Ya. Entonces estos ya los vamos a poner en otro color. Y Tobar me dijeron, ¿verdad? Sí. 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 No voy a estar yo ocultando otro que no sea. Valverde de la Rosa. Ari. Muy bien. Y ahora primero ve, este, Álvarez Salvador. Presente. Arana Toledo. Presente. Caballero Chávez. Carrasco Rosales. Presente. Cuevas Rodríguez. Galvez Díaz. García Mendoza. Presente. Muy bien. González Cortés. Herrera Romero. Landa Garavito. Presente. Lara Colín. Macía Zurita. Martínez Reyes. Víctor Luis. Puso en el chat. Miss Luca puso en el chat. Luca puso en el chat. Y Martínez Reyes. Presente. Mesa Sánchez. Presente. Montes Toledo. Holguín López. Presente. Rodríguez Campos. Presente. Yo soy una. Y si estoy, soy Paola. Mariana, ¿sí estuviste ayer? No, Miss. Ah, pensé que alguien me había dicho. ¿Y quién más dijo que sí? Yo. Hola, Paola. Paola. Holguín. Paola, no te veo apellido. Miss, yo sí, soy Holguín. A ver, uno por uno. Montes Toledo, ¿sí está? Sí. Y Holguín. Sí. Ah, ok. ¿Dónde estabas? Rodríguez Valverde, Luis Eduardo. Silva Juárez, Regina. Regina, presente. Vázquez Escarcega, David. Sí. Y Vázquez Hernández, Roberto. Presente. Sí. Muy bien. Pues ya están todos. Entonces, vamos acá a seguir practicando. Y ahora, aquí ya determinamos que no son proporcionales. Y vamos a ver ahora, siete novenos y veintiún, veintisiete. A ver, ¿quién puede pronunciar eso? Veintiún, veintisiete, abo. Ah, sí. Veintiún sobre veintisiete. Veintiún sobre veintisiete. Más fácil, ¿verdad? Entonces, aquí. ¿Se puede simplificar más estas fracciones? Se puede, este, a tercios, ¿no? Veintiún entre tres, da siete. Veintisiete. Y veintisiete entre tres. Nueve. Por lo tanto. Son proporcionales. Exacto. Doce entre ciento veinte y cinco entre quinientos. Doce entre ciento veinte y acá cinco entre quinientos. Ay, no se deja. Ok. De hecho, está muy grande. Si al primero lo dividimos entre doce, doce entre doce. Una. Uno y cien, ¿no? Y ciento veinte entre doce. Cien. No. Diez, ¿no? Cienciento veinte entre doce. Y si al del, eh, si al del lado derecho le sacamos quintos, sería cinco entre cinco arriba. Uno. Y quinientos entre cinco. Diez. Quinientos entre cinco. Diez. Ustedes ya me hacen dudar. Cien. ¿Cierto? No, sí, mis. Sí, ¿no? Sí. Cinco entre cinco, uno. Y quinientos entre cinco son cien. Ok. Entonces, no son proporcionales. No son proporcionales porque un décimo no es lo mismo que uno entre cien. Aquí les va a dar cero punto uno. Y aquí va a dar cero punto cero cero uno. Entonces, eh, son diferentes. El, el, el del lado derecho. Uno entre cien es mucho más chico que uno entre diez. Entonces, aquí es lo que quisieron, confundirlos. Miren, por poquito decimos que sí. Y no. No son proporcionales. ¿De acuerdo? Aquí determina igual si las siguientes razones son proporcionales. Y les dicen dos punto quince y ocho punto cuarenta y dos. Aquí ya ni siquiera tienen que hacer ningún cálculo. Automáticamente, eh, se ve que no son iguales los, los decimales. Y entonces, ya, eh, sin hacer ningún cálculo, directamente decimos que no. No son proporcionales. Por eso dejé poquito espacio, porque aquí, pues no, no vamos a hacer ninguna operación. Simplemente vamos a ver los valores. Y con base a eso, rápidamente identificamos que no son proporcionales. Acá, sin embargo, en el G, sí podemos, este, sí tenemos que hacer todavía alguna simplificación. De este lado ya está la fracción calculada. Ya nos están diciendo que es uno punto cincuenta y cinco. Y del lado derecho es donde todavía tenemos que ver. Seis entre treinta. Esto todavía se puede simplificar. Y aquí quedaría, eh, si le sacamos, le sacamos medios o le sacamos tercios. Vamos a sacarle tercios, ¿no? Porque quedaría todavía mejor. Seis entre tres. Tres. Y treinta entre tres. Diez, ¿ok? Y, bueno, aquí ya, aquí ya se ve más. Incluso esto todavía puede ser igual a... Vamos a copiar todo esto. Si le sacamos medios, dos entre dos es uno y cinco entre dos, no, perdón, diez entre dos es cinco. Entonces aquí nos quedaría que si uno punto cincuenta y cinco es igual a cero punto dos. ¿Son proporcionales? No, no son proporcionales. Ahí está. ¿Duda, comentario en este ejercicio? No, no. Muy bien. Aquí, eh, un décimo y cero punto once. ¿Cuánto es un décimo? Un décimo es cero punto uno y es igual a cero punto once. ¿Son proporcionales? Aquí ustedes le pueden poner otro cero para que se vea más. ¿Y el cero punto diez es igual a cero punto once? No, no es cierto. No es cierto. Y bueno, eh, ya sabemos que se tiene que cumplir esta condición para decir que el, que las, que las, que los valores son proporcionales. Entonces, si no se cumplen, no son proporcionales. Y aquí nos están pidiendo encontrar ese valor que cumple, que cada, encuentra el valor que cumple cada una de las siguientes proporciones. ¿Ok? Entonces, aquí, ¿qué es lo que tienen que hacer? Tienen que encontrar, en este caso, el valor de n, para que tres sobre quince sea igual a n sobre quince y sean proporcionales. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es despejar, vamos a despejar el valor de n. ¿Ok? Entonces, sería que n es igual, eh, bueno, este cuarenta y cinco está dividiendo del lado derecho, lo voy a pasar multiplicando del lado izquierdo. Entonces, quedaría así. Entonces, esto, por cuarenta y cinco es igual a n. ¿Ok? Entonces, quedaría así. ¿Ok? 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 Vamos a ver en grande esto. Ahí está. Entonces, si lo volteo, no creo que tenga ningún problema, ¿verdad? Si pongo n es igual a esto, es lo mismo. ¿Ok? Solamente estoy acomodando para que la n quede del lado derecho y se entienda mejor. Entonces, aquí sí me ayudan. ¿Cuánto da eso? ¿Cuánto da tres por cuarenta y cinco entre quince? ¿Qué sería cuarenta y cinco entre quince? Son tres, ¿no? Tres por tres, nueve. Entonces, n es igual a... Nueve. Entonces, para que esa igualdad sea una proporción, esa igualdad de cocientes sean proporcionales, n tiene que valer nueve. Y si suena lógico, ¿no? Son tres entre quince es igual a nueve entre cuarenta y cinco. Porque si a nueve entre cuarenta y cinco le sacan tercios, nueve entre tres serían tres y cuarenta y cinco entre tres serían quince. Y la igualdad se cumpliría. ¿Ok? Entonces, cuando les pidan encontrar el valor, o puede también ser un valor de algún problema, que tengan que sacarlo para que se cumpla alguna proporción. Lo que tienen que hacer es despejar ese valor y ya realizar las operaciones para encontrar el valor. ¿Ok? ¿Alguna pregunta en este tipo de ejercicio? No, Miss. Aquí ya no fue definir si son proporcionales los cocientes, sino encontrar el valor para forzar a que se cumpla esa proporción. ¿Sí? Bueno, entonces, si no tienen algún otro comentario, duda, los vería el día de mañana. Si es mañana, nos toca la siguiente mañana. Sí, ¿verdad? Entonces, los veo. Los veo mañana. Cuídense mucho. Gracias, Miss. Igualmente. Bye. Hasta luego. Bye. Adiós, Miss. Bye. 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 Gracias.